¿Qué tal gente de YouTube? Hoy les traigo cómo descargar wifi para tu computadora, gratis. Este programa se llama Payu PC Faster, o sea, Wi-Fi Hotspot. Lo que hace es que si tú tienes una tarjeta de wifi instalada en tu computadora, o sea, buscamos aquí en Google, a ver, tarjeta wifi, tarjeta... tarjeta wifi, PC, buscamos, buscamos imágenes, es una tarjeta así como esta, PCI, o PCI Express, que va a instalar en la computadora del escritorio, en la parte de atrás, si tú tienes esto, no importa la marca, puede ser TPLI o la que se encuentre, ¿no? Reconoce los drivers, instalada automáticamente. Muy bien, lo que hace este programa es que, en vez de captar el wifi de un router, ¿no? ¿No? Si tú estás conectado a internet mediante un cable, pues va a ayudar a que tú brindes el acceso a wifi. Acá le voy a dejar el link para que descarguen el programa, completamente gratis, ¿de acuerdo? Acá vamos a ver un poco del tutorial, más o menos aquí, cómo descargar la página de pcfaster.com, ya no está funcionando, lamentablemente. Este es un tutorial viejo y antiguo, donde me enseñaba cómo abre, donde crea un icono, donde, ¿no?, de color verde, solamente presionas, instalas, ¿no? El Lego ya cuando aparece un cuadrado de color verde, donde ya acá pone el nombre de tu computadora, pero, pero tú puedes cambiar esto al nombre de wifi, o sea, es el número de puntos. Abajo puedes una contraseña, si desea la pones visible, o si no la anulas, para que nadie la pueda ver, y a todas las contraseñas, como si tú tuvieras un web, es un wifi virtual. Y luego aquí aparecen lo que serían las... ...celulares, ¿no?, dispositivos Android conectados. Y acá no me aparece el número, y acá aparecen los celulares y los equipos en ti. Puedes también tener la opción de bloquear los equipos que no desean, que se conecten a tu red. Siempre ejecutando el programa como administrador para evitar una falla. Como les digo, acá les dejo el link, ¿de acuerdo?, para que puedan descargar, acá le dan en... ...descargar wifi hotspot, ¿de acuerdo?, pero son solo el computador de escritorio que tienen una tarjeta... ...una tarjeta wifi, PSI o PSI Express, ¿de acuerdo?, también estas sirven también, estas nuevas, que son pequeñas, ustedes, también, no son modernas. Y listo, eso sería todo por mis tutoriales, espero que se suscriban a mi canal... ...y ten like, tengo muchos tutoriales, tengo algunos tutoriales también en mi canal... ...de acuerdo, ya voy a los distintos suscriptores, voy a hacer un... ...un regalo cuando llegue a los mil, espero mucho su apoyo... ...y por el disfruto, ¿no?, de todo mi contenido variado... ...hasta luego, gracias.